Ahora que en Chiapas se discutió y analizó la reforma al Poder Judicial, vino Xochitl Calves, la excandidata a la presidencia de México, en su papel de senadora de oposición y esto fue lo que opinó. En estos foros organizados por el Congreso de la Unión sobre la propuesta que ya fue turnada legislativa, se plantea reducir el número de ministros de la Suprema Corte y de magistrados del Tribunal Electoral, así como que junto con los jueces, sean electos por voto popular, lo que ha causado revuelo. Xochitl Calves dijo que se debe escuchar la voz de todas y todos y no solo la de Morena. Creo que si bien es cierto, Morena obtuvo de sus aliados 35 millones de votos, hay 40 millones de mexicanos que no participaron, que no votaron, que no les atrajo ninguna propuesta y 26 millones de personas que no votaron por Morena, que tenemos que ser escuchadas y que tenemos que tener una voz en este debate tan importante de la reforma al Poder Judicial. No puede ser una reforma por capricho, por odio, por venganza, que es una reforma que realmente sirva al ácido mexicano. manifestó que los foros deben ser espacios de debate, de encuentro, donde se analiza y se profundice sobre el papel del Poder Judicial. Yo espero que se componga la segunda parte del foro, porque la primera parte fue muy política. Me sentí en el prismo de los 80. Por otra parte, la pregunta si ya se hicieron las paces con Claudia Sheinbaum, quien fue su contrincante ganadora de la presidencia de la República, esto comentó. La verdad de los costos es que nada es personal. En una contienda se da uno con todo y bueno, hay que seguir trabajando, darle la vuelta a la página y aquí estoy, listo para lo que sigue desde la oposición. Alerta Chiapas.